Vamos a continuar porque el gobierno, atención, el gobierno de Pedro Sánchez, cuya mujer Begoña Gómez, otorgó a la empresa avalada por Begoña Gómez el único sobresaliente entre 18 aspirantes. Señor Quiles, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez en el único apartado que había en los contratos, que era, digamos, subjetivo, le da un sobresaliente a la empresa que había referenciado a la mujer del presidente de gobierno? Pues desde luego que esta noticia no la había leído, pero una más. Es decir, es que el problema de este país es que ya los españoles nos hemos acostumbrado a naturalizar escándalo tras escándalo de corrupción. Ya hemos visto cómo precisamente Begoña Gómez firmó en dos ocasiones una carta que otorgaba nada más y nada menos que 7 millones de euros y contratos precisamente a amigos, porque el director o el creador de su maestra de la Complutense es un amigo, y ella precisamente es la que ha seleccionado a esa persona para recibir esa adjudicación millonaria. El problema en este país, a mí aparte de la corrupción, es lo que decía, me parece la doble vara de medir de unos y de otros, porque hemos visto cómo se ha experimentado, cómo se ha ejecutado un escarnio público total contra el Partido Popular en Madrid, contra Díaz Ayuso, sobre temas que es que al final la Fiscalía ha terminado archivando. Y no solo lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción en España, sino que lo han hecho también organismos judiciales europeos, como la Fiscalía Europea. Y ha terminado archivando los casos y las demandas que se han interpuesto contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que se le han presentado hasta periodistas encapuchados en su casa, según el gobierno de la comunidad, y se le ha sometido a un escarnio brutal y sin precedentes en la historia de este país. Pero, sin embargo, cuando vemos precisamente cómo hay datos, cómo hay pruebas que corroboran que el Partido Socialista está hasta el tuétano metido en casos de corrupción, parece ser que esto no importa a la opinión pública, parece ser que no hay manifestaciones frente a Moncloa o frente a la sede del Partido Socialista. Usted tuvo la manifestación que hicieron los radicales de izquierdas, lo vimos aquí en el vídeo, contra la señora Ayuso. Vimos casi gente que era sádica contra ella. Pero ahí, ¿qué veía usted? ¿Que eran pañaguados o gente directamente que tenían el odio metido en el cuerpo? No, bueno, las dos cosas, ¿no? Pero aparte que les llevan, les ponen el autocar, les dan un bocata de mortadella y encima también les dan hasta la pancarta, que lo vi yo en esa manifestación. Pero es lo que digo, ¿no? Que al final parece ser que en este país lo que hacen unos es muy grave e incluso cuando se demuestra que son inocentes se sigue con el escárnio público y con las manifestaciones frente a sus sedes, pero cuando el Partido Socialista la hace y cuando es la izquierda pues parece ser que no pasa nada, ¿no? El otro día decía Pachi López en el Congreso que eso no importaba y que no habían pruebas cuando hay dos firmas de Begoña Gómez. Entonces, en este sentido, yo sí que también quiero decir que discrepo con Rubén en el sentido de que yo creo que la corrupción al final no es de toda la clase política. Yo creo que sí que hay líderes políticos que se salvan y que pueden ser un ejemplo de precisamente honradez porque no están condenados, porque no están imputados, porque se les ha absuelto y hay políticos que están y se pasan el día robando y que participan en tramas ilegales con comisionistas. Entonces, equiparar a todos los políticos en el mismo saco y decir que al final el foco es que hay que acabar con toda la clase política, pues me parece muy ventajista, ¿no? Yo no he dicho eso. Yo no digo que haya que acabar con toda la clase política y tampoco digo que toda la clase política tenga casos de corrupción. Digo que el sistema político en el que vivimos tiene como factor de gobierno la corrupción. En el momento en el que se impide el balance a través de la separación de poderes, la independencia judicial de la cual participan y de la cual carroñean todos los partidos y que en las adjudicaciones por urgencia, con procedimientos en los cuales se ha expoliado a través de las arcas públicas, en una situación de extrema necesidad para los ciudadanos con las mascarillas, los guantes, etcétera, han participado todas las instituciones. Lo que vemos en este caso es un constante balón, ¿no? De tú lo has hecho peor, yo lo has hecho peor. Es que yo sinceramente, has dicho, sí que hay políticos honrados en este país. No debería, no me gusta, has dicho, la doble barame de medir, ¿no? Que por qué unos lo hacen tan mal y por qué otros, bueno, esto no importa. Yo jamás me pongo en esa tesitura. Porque para mí lo que está pasando es lo normal. Es decir, nadie se puede escandalizar escandalizar porque en la mafia se actúa de cierta manera. Si el régimen jurídico que tenemos en este país está constituido para delinquir, porque no tiene otra finalidad, un Estado de partidos, una partidocracia tiene esa finalidad, nadie se puede escandalizar de que se actúe de esta manera. También se habla, incluso he oído esta noche, en lo peor que ha pasado en la historia. Perdonen, señores, en España hemos tenido terrorismo de Estado. En España hemos llegado a tener asesinatos ordenados por el gobierno. Entonces, que la gente se olvide y que haya que ahora magnificar lo que pasa de cara a las elecciones para aprovecharlos unos u otros, muy bien. Pero que nadie se llama engaño. Lo que pasa en este país sucede porque institucionalmente está concebido que suceda así. Que es lo que estoy exponiendo.